Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar con el amor Tanto mejor ahí como el mío Dejar y la vivir Ahí en este mundo de tristeza Dejar y la vivir Ahí en mi manera Yo quiero ser Hay nada más Prefieraré ir Y recordar Un nuevo amor Tanto mejor Quisiera olvidar Tanto mejor Quisiera vivir Hay nada más Oh, si me hay igual Hay nada más Hay nada más Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto maldío Dejar un nuevo amor, tanto mejor hay como envío Dejar y la vivir, ay, en este mundo de tristeza Dejar y la vivir, ay, mi madre Yo quiero ser, ay, nada más Prefieraré ir y recordaré un nuevo amor Tanto mejor, quise no olvidar, tanto más mejor Quise no vivir, ay, nada más Oh, see my way Lo, 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 lo La la la, la la la, la la la, oh, see my wife